Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nunca hicimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas invito Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al ver nuestra cama tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no vivir así, por no seguir así Y perdía